33 minutos, cambiamos de tema. Las fallas mecánicas y la irresponsabilidad de algunos conductores han causado la muerte de cuatro personas en los últimos días. Uno de los vehículos involucrados incluso terminó perdiendo una llanta. Cuatro personas han perdido la vida en solo dos accidentes de tránsito durante los últimos días. Víctimas de la irresponsabilidad de los conductores y las fallas mecánicas de sus vehículos. En el distrito de Mi Perú, un viejo camión de carga que llevaba cerca de 100 ladrillos arrasó con dos mototaxis y la vida de tres personas. El vehículo invadió el carril contrario tras un desperfecto mecánico llevándose todo a su paso. Durante el trayecto, el camión perdió una llanta, los frenos dejaron de funcionar y el conductor huyó del lugar. En San Juan de Lurigancho, una pesada retroexcavadora terminó con los sueños de un joven de 18 años que trabajaba para un pequeño taller de confección. Según cuentan los testigos, el conductor del vehículo pesado perdió el control. Se vaciaron los frenos y terminó destruyendo dos viviendas. En la primera estaba Isaías Tanta Verástegui. En estos dos casos hay un común denominador, las fallas mecánicas. Para muchos es difícil imaginar que un camión como este haya pasado revisiones técnicas o que una retroexcavadora que realiza labores de limpieza sufra de un momento a otro un problema con los frenos. Y entonces llega la conclusión, qué importante es tener nuestros vehículos en buen estado, qué importante es contar con una revisión técnica y que no se nos pase. A veces se nos pasa y tenemos el vehículo totalmente mal, sin un mantenimiento, qué sé yo, y ocasionamos este tipo de accidentes lamentables que terminan cobrando la vida de personas inocentes. Justamente para conversar sobre cómo preparar un auto para una revisión técnica, tomamos contacto con nuestro compañero Javier Flores desde San Isidro. Buenas noches Javier, ¿qué está pasando? Perla, ¿qué tal? Así es, tal y como has mencionado, estamos aquí, estamos en el taller de Amapar porque hasta este lugar llegan muchos de los vehículos que van a pasar revisiones técnicas. Y durante la nota se hacía una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que ese camión haya pasado una revisión técnica? ¿La pasó realmente? Bueno, para conocer detalles sobre todo lo que conlleva las revisiones técnicas, estamos con Ricardo Ochoé, que es experto en revisiones técnicas de la Asociación Automotriz. La primera pregunta que queremos hacerle, ¿cuáles son las fallas que comúnmente hayan ustedes en los vehículos que van a pasar revisión técnica? Bueno, las fallas más comunes normalmente son los frenos, no llegan a detener el vehículo completamente. El sistema de suspensión que no permite que la rueda se adhiera y se pegue al suelo, por tanto hay problemas de movimiento lateral, dificultad para el frenado y demás. Y las luces, por lo general, que son los... No solo la intensidad, o sea, cuánto ilumina, sino la dirección, hacia dónde ilumina, que es mucho más importante muchas veces. Usted nos comentaba, a raíz del caso, perla del camión que vimos en mi Perú, que el problema de las revisiones técnicas de camiones se da porque pasan revisiones sin un peso, ¿correcto? ¿Tal vez tenga que ver algo que ver en el accidente o en algunos otros accidentes? Con seguridad. Aunque la ley peruana prevé que se hagan las mediciones de frenado de camiones o vehículos de carga con peso, al momento no se hace. Y puede ser posible que ese camión realmente haya podido pasar una revisión técnica sin peso. Y la fuerza de frenado ha sido capaz para detener el camión así vacío. Pero cuando lo cargamos, pues, con, no sé, 20 toneladas de ladrillos, ocurre lo que ocurrió. Ahora, también hay ciertas personas que por el más mínimo detalle reclaman en no pasar una revisión técnica. ¿No es importante también que todos saquen las normas acá? Es verdad. Pasa mucho, sucede mucho que cuando salen, salen descontentos porque dicen, por una cosa como una cinta reflectiva, me han jalado. No puede ser posible que me jalen por una cinta reflectiva y no entienden la importancia de una cinta reflectiva y el por qué el ministerio definió que se ponga una cinta reflectiva y de calidad, no una que no reflecte nada, ¿no? Ahora, perdón, caballero, acuérdeme por acá, por favor, porque hay algo que es importante señalar y es que conversando con el señor Ricardo Choca, nos comentaba que algunos vehículos pasan revisiones técnicas con un modelo de llanta, como este, digamos, pero más adelante, a los días o las semanas, cambian el tipo de llanta que tienen. Esto es muy peligroso, ¿no? ¿Nos puede explicar, por favor? Ciertamente, o sea, los fabricantes de los vehículos definen cuál es el tamaño, diámetro y dimensiones de una llanta de acuerdo a lo que ellos han calculado que debe ser para ese vehículo. ¿Qué pasa? Muchos acá porque dicen, no me gusta, más grande es mejor, creen que es así, no es tan fácil como eso. O sea, el cambio de una llanta conlleva a que las distancias de movimiento y desplazamiento por un giro de llanta se modifiquen. Entonces, el carro piensa que estoy andando 10 metros, en verdad, con una llanta más grande estoy andando 15 metros. ¿Qué significa? Que cuando el ABS y los sistemas de reacción de frenado se activen, en vez de parar a 10 metros, van a parar a 15 metros, lo que ya en muchos casos significa un accidente o hasta la muerte de una persona. Cuando llega un vehículo para hacer una evaluación, ¿qué es lo primero que se revisa? Bueno, revisamos el estado, desde luego, de las llantas, que tengan cocada, como se dice comúnmente, pero que tengan el perfil, la situación de los frenos, que tengan las pastillas todavía con una cantidad de milímetros mínima, que es lo que pide cada fabricante. Las luces, cómo iluminan las luces y, como decía, hacia dónde iluminan, porque no es sólo la intensidad. Muchas veces por un golpe clásico, típico, o por los baches que uno pasa en Lima, esto se puede mover. Y hay ciertos tornillos para ajustar nuevamente y regular, para que dirija la luz hacia donde sea y no sigue a la persona que viene en contra de cuando estamos manejando carretera. Ahora, para también los televidentes, Perla, si me permites, por favor, una duda que me acaba de llegar en el momento es la cantidad de luces de los vehículos, ¿no? A veces hay personas que le ponen luces en los aros, en otros lados, pero el vehículo tiene una resistencia, ¿no? ¿Qué pasa si excedo en las luces que le pongo en el vehículo? Porque he visto que hay vehículos que se incenden en avenidas de la nada, tal vez sea por este tipo de situaciones. Bueno, ciertamente pueden pasar, las instalaciones hechas de forma artesanal pueden ocasionar esto, ¿no? Una sobrecarga en el sistema. No es sólo las luces, ¿no? Hay quienes ponen, pues, un radio que es más potente que el carro mismo, sin tener en consideración que la batería del carro, el cargador del carro y todo está diseñado para un cierto consumo. Y cuando yo pongo cosas sobre una dimensión mayor, tengo que reacondicionar todo para que trabaje correctamente el vehículo y de forma segura. Muchísimas gracias, Cardo. Muchísimas gracias. Esta es la información que tenemos para tener en cuenta siempre, sobre todo el tema de las llantas, que es algo que particularmente yo no sabía, pero estoy seguro que muchas personas tampoco. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de hacer cambios en el vehículo. Es la información que tenemos aquí. Javier Flores, desde San Isidro. Nosotros hacemos un corte en qué está pasando.